Bienvenidos a nuestro canal de noticias. Hoy les traemos una predicción que seguro encenderá la polémica, la posible pelea entre Donald Trump y Ron DeSantis. La idea de que Trump podría buscar una segunda presidencia ha estado en el aire durante un tiempo, y parece que el expresidente se está preparando para hacer un gran anuncio en los próximos meses. Pero, ¿contra quién competiría? Según algunos expertos, una de las opciones más probables es el gobernador de Florida, Ron DeSantis. Con una base de apoyo cada vez más grande, DeSantis se ha posicionado como un político conservador de línea dura y ha sido uno de los críticos más feroces de la administración Biden. Sin embargo, la idea de una posible pelea Trump de Sanders no es del todo agradable. Según los analistas políticos, una campaña entre los dos podría ser horrible y loca, en palabras del columnista Rich Lowry. Trump, quien ha prometido una presidencia de retribución, no se andaría con rodeos y aplicaría una filosofía de textualismo social de la verdad al ejecutar sus órdenes. Esperemos que el titán pueda salir victorioso, en esta contienda contra su excompañero Ron DeSantis. La posible competencia entre Trump y DeSantis promete ser una carrera polémica y emocionante, pero también puede ser muy divisiva para el partido republicano. ¿Quién ganará? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí es seguro es que el alcance de este tema en YouTube será muy alto, ya que es un tema que genera mucho interés y debate. Estén atentos a nuestras actualizaciones, entre otras noticias. Bienvenidos a las noticias de hoy en YouTube. Hoy hablaremos sobre la controvertida decisión del fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, y su búsqueda del expresidente Donald Trump. Alvin Bragg debería suspender su búsqueda de Trump. La oficina del fiscal de distrito de Manhattan les dijo acertadamente a los republicanos de la Cámara que se mantuvieran en su carril cuando exigieron que testificara ante el Congreso. ¿Se comprometerá a quedarse en la suya? La oficina del fiscal de distrito de Manhattan ha sido criticada por los republicanos de la Cámara por su enfoque en la investigación de Trump. Sin embargo, la respuesta del fiscal ha sido clara, se mantendrá en su carril. La pregunta es, ¿debería Alvin Bragg suspender su búsqueda de Trump? La respuesta es no a pesar de la presión política, es importante que la justicia siga su curso. Trump ha sido objeto de múltiples investigaciones y acusaciones, y no debe haber excepciones para él. La justicia debe ser igual para todos, independientemente de su estatus social o político. La suspensión de la búsqueda de Trump enviaría un mensaje equivocado a la sociedad y a futuros líderes políticos. La justicia no debería ser politizada o comprometida por intereses partidistas. En resumen, Alvin Bragg debe mantener su enfoque en la búsqueda de la verdad y la justicia. El respeto por la ley y la igualdad ante ella son valores fundamentales que deben ser preservados. Esperamos que los líderes políticos respeten la independencia del poder judicial y permitan que la justicia siga su curso sin interferencias. Gracias por vernos y hasta la próxima noticia en YouTube. Gracias por vernos y hasta la próxima noticia.